...alrededor de 80 mil desaparecidas, perdón, desaparecidas... Ah, no, 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 no metamos a eso. Lo que pasa que ahí con Carmen Aristegui, ¿sí? Llegaron a decir que habían 126 mil desaparecidos. Entonces, ya, como estamos viendo, no es así. ¿Sí? Todavía no terminamos, todavía no terminamos. No, 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 porque vamos, esto mismo lo tenemos que poner por Estado. Y saben también que quisimos hacerlo ahora y lo cuidamos, lo cuidamos, porque son como buitres, de veras. O sea, traen un enojo enfermizo. Entonces, si ponemos un Estado donde hay más, inmediatamente se van sobre eso. O como la pregunta del compañero, ¿y los cuántos dijiste? 50 mil. O sea, déjanos ver si son 50 mil. Por eso, pero me avientas una, así. O sea, espérate. O sea, no por eso, pero no queremos contestarte ahora, porque sería, este, una improvisación. Vamos a seguir con esto y también vamos a dar a conocer lo otro. Sí, todas. ¿Se informará al Comité de Desaparición Forzada o cómo va a estar? Sí, ya se está informando y hay, este, una relación. Pero tenemos de parte de estas organizaciones mucha oposición. Por ejemplo, nombramos a Guadalupe, a Tere Lupe, que es una mujer de convicciones, de principios, honesta. A ver, ¿por qué no explicas quién eres tú, de dónde vienes, de tu lucha social? ¿Y saben qué? La vetaron. La vetaron. La vetaron porque tenían secuestrada esta comisión, como otras, tenemos que andar ahí limpiando. Pero no solo es esto. Miren, yo recuerdo que había una subsecretaria de Economía, que creo que la puso Graciela, de subsecretaria de Economía, y luego entró de secretaria de Economía, Tatiana, y la dejó, divina. Ahí, y venía de tiempo atrás. De repente entra de secretaria de Economía, Raquel, y le dice, y me dice a mí, Raquel, yo quiero tener una subsecretaria o subsecretaria, quiero cambiar. Entonces, como ha estado con nosotros mucho tiempo, y se ha portado muy bien, entonces era mi impresión, ¿por qué no le dices, para no mandarla a su casa? Yo iba a decir una cosa, porque no soy mi ley, pues sí, lo voy a decir. Y ojalá y sirva, ¿no? Porque se quedan callados. Bueno, y se va, dicen, ah, ofrece otras, como crearon tantos aparatos burocráticos, no saben cuántos puestos hay, no alcanzo, y no los nombro, porque como no hacen mucho, nos ahorramos el dinero, ¿no? ¿Sí? Me refiero a los de arriba, a los de abajo, no, se toca, a ninguno. Digo, ofrécele algo, ¿no?, que además que nos ayude, en otras cosas. No, no aceptó, se fue. Pero a la semana una marcha de los de Claudio y de González y que ahí viene la señora, en la marcha. Delíneos no se toque. A la semana. No tiene caso. Pero lo que quiero decirles es que nos hemos pasado bastante tiempo viendo gente que no está de acuerdo con nuestro proyecto y en un acto de deshonestidad se quedan, porque si uno no está de acuerdo, solo que pues tenga uno mucha necesidad, pero no es el caso. Este, entonces tenemos que andar limpiando porque estaban metidos no pobre nuestro prócer Madero. imagínense, 34 años de dictadura porfirista, llega él de cómo desmontar esa estructura, además esa manera de pensar, que es un poco lo que nos pasa también ahora. Son 36 años de política neoliberal. lavaron el cerebro de muchos. O sea, les funcionó, ¿por qué no pones la carta ahorita que termine Terelupe, del departamento, del jefe del Departamento de Estado, de Orwell Wilson, cuando hablaba de cómo dominar México? ¿Sí? Pero, mientras explica, mientras busca la carta, ¿por qué no te, por qué no te aceptaron? ¿Por qué no te aceptaron? ¿De dónde vienes? Buenos días a todos y todas. Presidente. ¿De la de Claudia que nos sale? No, no tengo esas cartas credenciales. Buenos días, soy Teresa Guadalupe Reyes Agún, soy servidora pública y bueno, mi antecedente fundamental es que tengo casi 41 años en la lucha social y popular en este país, que es mi país y junto a mi pueblo. He estado en el movimiento urbano, he estado en luchas por defensa de los derechos humanos, en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de los desaparecidos, de los perseguidos, he estado en movimientos en continentales por los excluidos, por los olvidados y he estado en las principales luchas de mi pueblo en estos 40 años aproximadamente. En términos académicos tengo una licenciatura honrosamente en la UNAM y una maestría en derechos humanos en la UACM y estoy terminando el doctorado y sobre todo he estado en el servicio público alrededor de 12 12 años, un poco más. He estado trabajando también en una temporada tres años, trabajé como diputada federal y he estado en las luchas sociales, políticas, de mi país y ha sido el tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos humanos, una de las grandes tareas que he decidido tomar como persona, como ser humano. y en este caso, efectivamente, desde el 20 de octubre estoy como comisionada nacional de búsqueda y aprovecho nada más para comentar lo que se presentó el día de hoy fue el gran esfuerzo interinstitucional dirigido desde el gobierno de México para buscar a miles de seres humanos que se encuentran desaparecidos. y ha sido un esfuerzo que efectivamente retoma la experiencia de la Ciudad de México que es anterior, desde el año pasado y se organizó una gran búsqueda generalizada. Las búsquedas generalizadas en vida no son el único método de búsqueda, pero sí ha sido muy importante lo que se desarrolló desde el gobierno de México y los logros miles de personas encontradas, miles de personas encontradas. ¿Ha valido la pena? Por supuesto que ha valido la pena. ¿Es el único método de búsqueda? No. Quiero informarles que efectivamente estamos con otros métodos de búsqueda, búsqueda sin vida y con mecanismos de tipo forense que se están trabajando, se ha estado trabajando y se ha estado haciendo contacto, cercanía, trabajo colectivo con familiares, colectivos, plataformas, algunos organismos internacionales y obviamente en un trabajo muy interinstitucional encabezado por la Secretaría de Gobernación que es la cabeza del sector. En su momento, señor presidente, si nos permite, quiero que nada más informar que se está haciendo una revisión efectivamente del registro. El registro nacional de personas desaparecidas trae información desde 1962. El registro es un instrumento acumulado que tiene como por lo menos tres grandes áreas. Por un lado es el fruto de la lucha de personas, familias en busca de sus seres amados. Pero tenemos que recordar que en los años 60, 70, la guerra sucia, la represión, la desaparición forzada, que es la represión del Estado, dicho más coloquialmente, allí vienen los registros también de luchadores sociales como Eureka, la lucha de las personas. Estamos trabajando también por encontrar a las personas desaparecidas en la época de la guerra sucia. Se está trabajando con un equipo y se está haciendo también, es también el registro un documento histórico de investigación, se está haciendo una investigación para conocer las características más locales, más estatales y más bien de segmentos de tiempos como lo hemos estado trabajando. Aquí tenemos el apoyo invaluable de un equipo de especialistas de CONACYT. Y por último y el más importante, como ya lo dijo la señora secretaria, el registro es un instrumento, es un instrumento para buscar y en ese sentido se ha estado buscando con toda la fuerza del Estado, con todas las instituciones, secretarías de Estado, la Fiscalía General de la República, con gobernadores, con muchas, muchas instituciones para encontrar estas miles de personas, lo cual es creo que un logro muy, muy importante. Y a todos ustedes lo que más les pedimos es que nos ayuden a difundir que todas las personas que lo requieran, que tengan personas desaparecidas, que tengan más elementos, más indicios, más información, se acerquen por Locatel, se acerquen por la Liga, para que nos den más información y podamos buscar a las personas desaparecidas, porque para el Gobierno de México los y las desaparecidas son nuestros desaparecidos. Bueno, pero este...